Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, mi nombre recuerda para los que no me conocéis Claudio Comella, CEO Seminario de Gourmet Hunters y hoy estamos con Joan Huguet en Canfesas y vamos a hacerle una entrevista. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de Huguet de Canfesas? ¿Qué es lo que te perseguís? Mira, nosotros es una heredad, es decir, heredamos de los abuelos Huguet que compraron Canfesas, una finca de cinco siglos de historia y la compraron a principios del siglo XX, somos la tercera generación. Entonces, cuando heredas un entorno como este, que son 300 hectáreas alrededor de esta casa, con un oficio, con una historia, elaborando vinos, casi que estás obligado y que ya te conduce mucho la filosofía. ¿Por qué? Porque al principio es respetar lo que te han dado, es decir, ahora tenemos posibilidad de cambiar casi todo, ¿no? Pues en principio hay el respeto a la naturaleza, al oficio que siempre se ha hecho aquí, que es hacer vino y hacerlo bien. En este concepto podríamos hablar del vino ecológico, ¿no? ¿Por qué somos ecológicos? Pues trabajamos como los abuelos, sin añadir la química moderna que a finales del siglo XX, pues hemos fabricado o hemos inventado, ¿no?, para ayudar a la agricultura, pero hemos retornado a lo que hacían los abuelos y toda la finca, las 300 hectáreas, son ecológicas. 300 hectáreas, 80 de viña, hay 40 que es una pradera para el rebaño, para poder… Tienen rebaño, atención, ¿eh? Sí, es para poder alimentar a las viñas. Con el estiércol de las ovejas, pues podemos alimentar las viñas, abonar las viñas con abono orgánico y a cambio sembramos 40 hectáreas de trapadella de esparceta, que es una hierba que les gusta mucho a las ovejas. Mira, tú como presidente de la Deo Penedés, a los que no conocen el Deo Penedés, que son de fuera, son foráneos, ¿qué les podría explicar? Tres tips, tres conceptos… Tres frases, tres… ¿Cómo se caracteriza la Deo Penedés a nivel, sobre todo, de suelo y clima? Mira, Penedés, podríamos hablar de zona mediterránea, con un suyo árcilo calcáreo, idónea para elaborar tanto blancos como tintos, porque va de cero metros hasta 800 metros de altitud. Y esto, con un clima mediterráneo que siempre madura la uva completamente, nos da esta diversidad que tenemos en el Penedés, que tenemos grandes espumosos, grandes blancos, básicamente con la charelo, y después grandes tintos, que podemos envejecer 10, 15, 20 años. El Noguete de Canfesas, que es lo que os da, así, importante a ellos, o os da remambre de prestigio, que yo estoy enamorado de esto, ¿eh? Mira, como principal característica, estamos a 400 metros de altura, y aquí la varietal parallada, o montónac, que es la uva de la montaña, la montónac, pues es la principal varietal que tenemos aquí, y es quizá el mejor enclave para ella. Zona de altura, con noches frías y con suelos un poco pobres, la parallada tiende a engordarse mucho, interesa tenerla en suelos pobres para que sufra y se quede pequeñita más concentrada. Y quizá es la varietal más elegante. Y en los cupajes siempre marida perfectamente con la macabea o con la charelo, con la pinot noir. Siempre, siempre acoge, es como una señora bien vestida que acoge a todo el mundo. ¿Cómo es posible que en Can Feixas hagáis vinos con salmone, merlot, cabernet suiñón? Pues mira, esto es una virtud que tiene el Penedés de ser un clima perfecto para la viticultura y que admite muchísimas varietales. Lógicamente, aquí la producción está masificada para el cava, con tres variedades muy bien escogidas, como la parallada, la macabea o la charelo, pero tenemos clima para poder tener otros varietales. Y entonces, pues también nos hace gracia poder hacer un chardonnay que exportamos a las filas Michelin de todo el mundo para competir con otros chardonnays. Hacemos en reserva especial un cabernet que tiene 15 años, lo puedes guardar 20 años y compararlo con lo que quieras. Y esto, pues te da un poco como de... te oxigena, ¿no? No es la base de la empresa, porque son pocas botellas, pero a mí me encanta hacer un cabernet, pues que lo puedas envejecer 15 años, me encanta, y que lo comparen con lo que sea. Muy bien sistema burdeos, ¿eh? Sí, es bórdeles, sí, sí, es bórdeles. Fue lo artillo calcáreo, aquí antiguamente llegaba todo el tema, bueno, el cuaternario llegaba del mar, aquí había mar, ¿eh? Antiguamente, sí. Sí, 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 lo que pasa que como que estamos a 400 metros en colinas, la primera superficie del suelo agrícola ya se erosionó hace miles de años y se fue para el fondo de los valles, donde la tierra es oscura y muy fértil. Escuchar, ¿eh? Y entonces esto es más pobre, aquí se sufre más la viña, la uva es más pequeña, pero da más concentración para hacer vinos más complejos de vida más larga. Alguien que no conoce tus vinos, ¿qué le explicarías en un minuto cómo se caracterizan tus vinos? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti característico respecto al resto del panader? Mira, en Canfeixas elaboramos vinos para comer, vinos para ser acompañados. No son vinos ni para, vinos espectaculares, para sorprender a un periodista un día, ni vinos para tomar en una tasca como... ¿De chateo? No, de chateo, no, porque tienen cuerpo. Aquí la uva es pequeña, son suelos pobres y da concentración, da volumen. Entonces podemos hacer vinos de larga vida, pero siempre que sea para acompañar, para estar sentados y comer con el vino. Pensamos que lo más importante del vino es que es el mejor acompañamiento de cualquier comida en cualquier lugar del mundo, porque de vidas alcohólicas hay muchísimas, pero el vino es la única que básicamente en la mesa queda, en cualquier cultura están vendiendo el mundo, el vino es la mejor bebida que hay. En el Mediterráneo somos los originales. El vino nació en el Mediterráneo, después los cuerdos se lo llevaron a todas partes porque les gustaba, pero el vino es el Mediterráneo. Totalmente, bueno, y tú que hablas del mundo y tal, se me ocurre una idea que es a nivel de mercados de exportación. ¿Cómo ves el tema de canfesas, juguetes de canfesas, mercado de exportación, mercado nacional? Exportamos el 40% de lo que hacemos a Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza, Holanda, bueno, tenemos clientes en bastantes sitios y va muy bien la exportación, pero es como lo del cavernet, me encantaría no tener que exportar tanto, es decir, vender más vino en Barcelona, porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y de lo que hacemos y a veces viajas y te respetan o te valoran más lejos que en casa mismo. Yo no sé nada sobre Juan, yo no sé si tienes herencias, si tienes hijos o tal, pero se me ocurre la pregunta de decir, oye, ¿qué depara el futuro a Ogueta Canfesas? ¿Cómo ves tú a Ogueta Canfesas en los próximos 20 años? Mira, ahora te explicaré una cosa, te confesaré una cosa, mira, ahora los proyectos somos los seis hermanos, el padre nos dejó la finca, el negocio, todo, a los seis hermanos, los tres trabajamos aquí en Canfesas y respecto a los nietos, ahora pues los seis hermanos tenemos 14 nietos, o sea, son 14 primos, ¿no? Problema. Pues, era un problema, claro. Los que tenéis ahí empresa familiar, problema, ¿eh? Él dejó explicado el concepto de que si alguno de ellos quiere trabajar aquí, pues ha de estudiar, ha de trabajar fuera, ha de viajar, ha de venir adulto formado con un currículum que explicaré que vendernos, porque lo que nosotros hacemos lo podemos explicar, comunicar y tal, pero interesa que traigan un poco de oxígeno nuevo y más cosas y que podamos realmente, pues, mejorar. O sea, que hay futuro, ¿no? Para los próximos 30 años hay futuro en Canfesas? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el futuro de Canfesas? ¿Cómo te lo imaginas de aquí 30 años? ¿Te ves haciendo vino natural sin sulfitos? No, bueno, es lo más difícil que hay, es un examen bestial, el hacer vinos sin sulfitos es bestial, es dificilísimo, que sea bueno. O sea, es que hacer vinos sin sulfitos, esto no cuesta nada, es lo más fácil, es lo que decían los bisabuelos, ¿no? Sí, pero bueno. No, pero ha de ser bueno, y si es bueno, chapo, alfombra roja. Pero ¿cómo lo guardamos? ¿Dónde lo guardamos y cuando lo tomamos? Es decir, es tan complejo, es un máster, es un máster de vinos sin sulfitos. Y lo han de hacer doctores, tíos buenísimos. Y hay gente buenísima que hace vinos sin sulfitos, pero hay gente que no, o sea, es muy exigente realmente, pienso, primero hace hacer vinos muy buenos, y después los hace sin sulfitos, ya es la hostia. Si nos estás viendo, oye, Jean Huguet se está mojando en la lluvia. Encantado, encantado. En resumen, en modelo de resumen, si lo he dicho y si no lo repito, a mí, Coupe de Cœur, en francés lo digo así porque queda muy bien. Sí, Coupe de Cœur, uy. A mí lo que me sorprende de este señor, de su finca, de su familia y todo el rollo, del pollo, es el Huguet de Canfessas, la Tour Nature, y es lo que le hace, es la magia y lo que le da el nombre. Si no lo conoces, no te detengas, no te esperes, compralo ya, físico, ¿eh? Desde aquí, despedimos Conexión, muchas gracias por recibirnos en tu finca. Encantado, hasta la próxima. Hasta luego.